A-la-la-le-le-le A-la-la-le-le A-la-la-le-le Me dicen que la gente Tan hablando de mi ya Me dicen que la gente Tan hablando de mi ya Me dicen que no toco na' Y yo me río de la gente Sabiendo yo que lo pongo a gozar Y yo me río de la gente Sabiendo yo que lo pongo a gozar Por eso yo le canto ya Y la gente quería Bum Chaka Bum Chaka Bum Chaka Bum 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 Chaka Bum Chaka Bum Chaka Bum 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 Chaka Bum 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 Ehhh ae rumberon bueno Bum Chaka Bum Chaka Bum Bum Ay que ya llego el Chaka Bum Caballero y que yo y yo me muero Bum Chaka Bumune Bum Cha Bum Bumum Chaka Bum 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 Toma Chaka Bum Bue la Chaka Bum Bumie, bei de Chaka Bum, cuidado Bum Chaka Bum 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 bc Chacapum, 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 chacapum de caína. Chacapum, 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 chacapum. Oye yo mi socio vacilo, la rumba buena en la esquina. Chacapum, 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 baila chacapum, buena chacapum, pelú. Chacapum, 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 pelú. Ae, 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 rumbero, escuela y componedor. Chacapum, 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 chacap Para que se ríe la gente ¡Ale Perú! 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 ¡Andrea! ¡Ale Perú! 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 ¡Ale Perú!